Estamos en el exilio, en la diáspora, en el destierro, es una forma también de ser venezolanos. Hay casi 6 millones de venezolanos dispersos y distribuidos en el mundo. Y no por eso hemos sido ni menos ni más útiles que aquellos que están en el exilio. De modo que tenemos que asumir esto con absoluta responsabilidad. El exilio no es un jardín de rosas y, por supuesto, tiene muchísimas dificultades como las que sufren también los venezolanos en el exilio. Y eso tampoco tiene que acomplejarnos. Bolívar estuvo en el exilio desde Jamaica. Roblo Betancourt desde Costa Rica. Andrés Eloy Blanco desde México. Y no por eso dejaron de ser útiles. Jomeini, para aquellos que son chavistas y adoradores del régimen de Irán, dirigió la caída de Reza Paleni en Irán desde París. Leni, para aquellos que se la dan de revolucionario, lo hizo desde Alemania. De modo que sobre este perfil hay muchísimo que tejer. Jesucristo, si no hubiese sido exiliado por sus padres, hubiese muerto en manos de Herodes siendo un niño. Pedro y Pablo, creadores del cristianismo, sufrieron también el exilio. En esto no se trata de ser héroes, sino de ser útiles. De donde estamos, como estamos y, por supuesto, con el compromiso de liberarnos. ¡Gracias!